¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. En Chimbote, 60 policías no pudieron desalojar de una vivienda la familia de una mujer armada con un balón de gas. De otro lado, docentes de la Universidad Nacional de Trujillo reinician su huelga exigiendo la homologación salarial. En otras noticias, en Ayacucho, entregan los cuerpos de cuatro comuneros muertos presuntamente en operativo militar en Pichis y los homenajean en Guanta. En tanto, Organismo de Derechos Humanos advierte que hay crecimiento de sendero en el BRAE y condena emboscadas terroristas. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. Los presidentes regionales de Junín, Vladimiro Huarok y de Huánuco, Jorge Espinosa, resaltaron la designación de Yehude Simón como presidente del Consejo de Ministros y expresaron tener confianza en que el proceso de descentralización se afiance y no se les recorte sus presupuestos. Estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente... Con la designación de Yehude Simón como presidente del Consejo de Ministros, se espera que el proceso de descentralización avance de manera coordinada. Simón Munaro, como excoordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, conoce de la problemática que afrontan las regiones. Nos hemos reunido para presentarle nuestro saludo y respaldo a todo lo que signifique la descentralización, a todo lo que signifique la lucha contra la inmoralidad y a todo lo que signifique por la profundización del desarrollo de los pueblos conformantes del Perú. Esa es la perspectiva, la esperanza que tenemos nosotros y por supuesto que tenemos confianza en que esto va a ser así. Por supuesto que es un escenario complicado el que viene, todos sabemos muy bien que en el país hay una serie de exigencias sociales y económicas de muchos sectores que tienen que ser atendidos prioritariamente y que nosotros comprendemos desde las regiones. Tanto el presidente regional de Junín como el de Huánuco hicieron hincapié en la necesidad de aplicar la descentralización fiscal para que las regiones cuenten con recursos a fin de ser invertidos en proyectos de desarrollo social. Diversas fueron las opiniones respecto a la reciente juramentación del nuevo gabinete ministerial encabezada por Yehude Simons en la ciudad de Juliaca. Para el dirigente barrial Efraín Yapoapasa, el APRA en la actualidad atraviesa una crisis política dejando entrever que era difícil que Yehude Simons pueda tomar decisiones al estar supeditado al partido de gobierno. Lo único que va a ser pues solamente, no creo que cambie cosas muy en el fondo, seguirá igual porque lamentablemente no, el gobierno a través de sus congresistas que tienen en el Congreso siempre estará pues llevando en ese sentido. Edgar Rodríguez Montiel, un reconocido poblador de Juliaca, manifestó que la decisión del partido aprista imperará en las decisiones políticas que se tomen en nuestro país. Que naturalmente a la cabeza de Alan García, el partido aprista, de alguna forma con las alianzas tiene mayoría en el Parlamento y va a imperar pues la actitud de este partido. Entonces por consiguiente se avizora días negros, sombríos, para estos dos, tres años venideros. Finalmente el exdecano del Colegio de Abogados de Puno, Juan Echenique Cáceres, mostró su extrañeza al conocer la decisión de internacionarse entre el APRA de la extrema derecha con la izquierda extrema de Yehude Simons. Porque no me parece a mí correcto que el partido aprista peruano, siendo de centro prácticamente derecha, no se junte con personajes de casi extrema izquierda. En realidad aquí no entiendo cómo podrían ellos compatibilizar, digamos, sus ideas y cómo podrían de alguna forma coordinar todo su plan de trabajo del partido aprista peruano, ¿no es cierto? Si es que ellos no comparten ideales de carácter político, ideales de carácter filosófico, sociológico. En el tramo final del juicio al expresidente Alberto Fujimori, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, resaltó que de llegarse a una sentencia condenatoria se estaría sentando precedente respecto a la no impunidad frente a las violaciones de derechos humanos. De otro lado, señaló que el grupo Colina intentó asesinar al jefe del gabinete ministerial, Yehude Simón. Desde el 10 de diciembre del 2007, Alberto Fujimori viene siendo procesado por la justicia peruana por su responsabilidad en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. El juicio al expresidente ha entrado en su recta final. Y ahora estamos en una de las fases culminantes del juicio oral. Yo calculo que hacia fines de noviembre, es solo un cálculo mío, de parte civil, debemos estar terminando esta etapa, pasar a los alegatos y yo creo que hacia diciembre debe haber una primera sentencia, cualquiera que está afuera, condenatoria o absolutoria. Por otro lado, señaló que de acuerdo a la Fiscalía, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, fue uno de los objetivos de eliminación del Grupo Colina. Ellos recibieron la orden de asesinar a Yehude Simón, de tal suerte que se dispuso al personal del Grupo Colina que le hiciera seguimiento, que lo ubicara, que dispusiera del lugar desde donde se iba a darle muerte. Se utilizó armamento y simplemente se esperó el momento para darle muerte. Felizmente la orden no llegó. Gamarra Herrera espera que al final del proceso se obtenga una sentencia condenatoria a Fujimori y con ello se siente precedente respecto a que nadie puede violar impunemente los derechos humanos. La Asociación Pro Derechos Humanos condenó el reciente atentado terrorista en el BRAE. Este organismo se solidarizó con las familias de soldados muertos y advirtió sobre el peligroso incremento del accionar senderista en la zona. Miguel Jugo, directivo de APRODE, reveló que Sendero Luminoso está aumentando su presencia en el Valle de los Ríos Zapurí Magillene, en donde se vive una violencia permanente. Además, se pronunció sobre los atentados recientes. Que nosotros deslindamos claramente con el terrorismo, nosotros nos solidarizamos claramente con los familiares de las víctimas, además son soldados que están haciendo su servicio militar obligatorio, que son de la zona de lagunas, entendemos, o sea de la selva, que han sido llevados allí, que han estado haciendo servicio militar y que hoy mueren ante las balas asesinas del terrorismo. Asimismo, APRODE solicitó que el Estado brinde unas reparaciones adecuadas a las familias de las víctimas de estas emboscadas. APRODE Tu trabajo y tu vida personal no van juntos, excepto en tu RPM, porque puedes activar tarjetas prepago Movistar y hacer tus llamadas personales. RPM, la red de negocios más grande del Perú. Movistar. En Ayacucho, en medio de un hondo pesar, los restos de cuatro comuneros de Pichis, Río Seco, fueron entregados a sus familiares. En tanto, las investigaciones para esclarecer la muerte de los pobladores aún continúan. Los cuerpos de cuatro comuneros que presuntamente fueron victimados durante un operativo militar en la localidad de Pichis, fueron entregados a sus familiares luego de las necropsias de ley. Posteriormente, se realizó una pequeña ceremonia religiosa por el descanso de los fallecidos, la misma que contó con la participación del representante de la Defensoría del Pueblo. Cabe señalar que el pasado 1 de octubre, el consejero regional por Huanta, Zacarías Morales, reiteró las denuncias de los pobladores del caserío de Pichis, Río Seco, comprensión de Huarcatán, en el distrito de Ayahuanco, sobre la desaparición de un grupo de personas luego de la intervención del ejército en diversos caseríos del Valle de los Ríos, Apurímac y N. Las investigaciones sobre el contexto de la muerte de estos comuneros no han concluido. Incluso se presentó un habeas corpus para que tanto el comandante general del ejército, Edwin Donaire, y el ministro de Defensa expliquen lo sucedido. Los asesores y, por supuesto, los grupos de derechos humanos nos encontramos presente. Hoy día, en el cual se van a dar las exequias de la familia Pichardo Fernández. Ellos van a ser trasladados, los restos, hasta la localidad de Pampacoris. Esto es el distrito de Ayahuanco. Entiendo que son investigaciones de carácter reservado, prejuridicional. Nosotros estamos, como defensores, haciendo el seguimiento para garantizar una investigación imparcial, una investigación que sea objetiva y, sobre todo, que esclarezca los hechos. De igual forma, en Guanta se rindió un homenaje a los comuneros de Pichis. El alcalde de esta ciudad, Edwin Bustíos, entregó dinero a familiares de las víctimas para afrontar los gastos de sepelio. La Municipalidad Provincial de Guanta rindió un póstumo homenaje a las víctimas de la incursión militar en la comunidad de Pichis, Río Seco, en la zona de Vizcatán. Los restos de José Félix Canchangia, Maximiliano Pichardo Fernández y Alejandro Pichardo Fernández serán sepultados en Pampacoris, en Huancabelica. En la ceremonia, el primer regidor, Hugo Pino Villanueva, representantes de Paz y Esperanza, el consejero regional por Guanta, Zacarías Morales Castillo, lamentaron la muerte de los jóvenes comuneros. Finalmente, el alcalde provincial, Edwin Bustíos, entregó dinero a los familiares para los gastos de sepelio y ofreció trabajo para la viuda de una de las víctimas. Un sacerdote rezó por el descanso eterno de las almas. Los deudos de los comuneros demandaron una exhaustiva investigación y sanción a los responsables de las muertes, sobre todo si se demuestra que, a pesar de su inocencia, los fallecidos fueron víctimas durante el operativo militar. De otro lado, docentes de la Universidad Nacional de Trujillo retomaron su huelga en demanda del cumplimiento de la homologación salarial. El sindicato de profesores universitarios espera que, con el nuevo jefe del gabinete ministerial, puedan resolver sus reclamos. El sindicato único de docentes de la Universidad Nacional de Trujillo, representado por su secretario general, Pablo Morashimo, tomó la decisión de reiniciar la huelga por el tema de la homologación de sueldos de los catedráticos de esta Casa Superior de Estudios. Morashimo resaltó que este es un tema ya antiguo que el gobierno no quiere cumplir a pesar de las leyes establecidas. Nosotros estamos reiniciando la huelga nacional indefinida en la medida que el gobierno aún no cumple con el término de homologación de los docentes universitarios. Sabemos que nos adeuda desde junio y noviembre de 2007 y el último tramo de la homologación, que es el 35%, que debía iniciarse el 1 de enero y hasta ahora no lo ha cumplido. También dio su opinión acerca del nuevo gabinete ministerial a nivel del Poder Ejecutivo y reveló tener la esperanza que con el nuevo presidente del Consejo de Ministros se pueda llegar a un diálogo. Tenemos la esperanza que el nuevo premier pueda establecer una mesa de diálogo que la quebró el anterior, puesto que nosotros suspendimos nuestra huelga nacional indefinida en el 14 de enero de este año. Muy deseosos de establecer esa mesa de diálogo que lo propició Jorge del Castillo, sin embargo él pateó el tablero y se olvidó de todo. En cuanto al tema del reclamo de la Federación de Estudiantes del Perú sobre el cobro del medio pasaje, dijo apoyar a los alumnos y estar de acuerdo con sus pedidos. Respecto al pedido de cuentas separadas para el reparto del canon minero, el alcalde provincial de Mariscal Nieto, Edmundo Coayla, lamentó el retraso en el Congreso de la República para la discusión del proyecto de ley 2713 enviado por el Ejecutivo. Aquí sus declaraciones. Bueno, yo saludo que el gobierno haya hecho un refrescamiento del gabinete, pero estoy muy preocupado no por su capacidad profesional del señor ministro, al cual todos conocemos que es un hombre muy conocedor de la problemática nacional y sobre todo de las regiones, de las municipalidades, es un hombre de base. Pero sí me preocupa su ligación a los gobiernos regionales, que los gobiernos regionales están haciendo un lobby por no creer que pase este proyecto de ley, suponiendo que se va a atentar contra sus intereses, lo cual no es cierto, es falso. Por eso hay que hacer un trabajo muy dormida y rápido, porque el tiempo nos gana. Hay que trabajar, hay que irse a tocar la puerta de cada congresista. Y con la verdad, y con la norma y con el tecnicismo que ya se conoce, creo que el congresista debe de entender, debe de comprender que el pueblo democrático lo único que exige es justicia. Y por eso... Y por eso... Y por eso... Y por eso... Tu trabajo y tu vida personal no van juntos, excepto en tu RPM, porque puedes activar tarjetas prepago Movistar y hacer tus llamadas personales. RPM, la red de negocios más grande del Perú. Movistar. De otro lado, el párroco de Yunguyo lamentó que su comunidad religiosa haya sido retirada de la jurisdicción de la prelatura de Juli. Una decisión del obispo... El reverendo Edmundo Coxon, párroco de Yunguyo, lamentó la decisión tomada por el obispo de la prelatura de Juli, José María Ortega Trinidad, que los obliga a retirarse de la jurisdicción de dicha prelatura sin mayor explicación. Somos un obstáculo, señaló muy apenado. Bueno, es una decisión del obispo, y preguntando al obispo por qué quiere que vaya yo y los otros, y él no responda, no nos dice por qué. Asimismo, el religioso señaló haber recibido la invitación del obispo de Puno, Jorge Carrión Pavlich, para trasladarse a esa provincia. Por último, lamentó que Radio Onda Azul, emisora que fuera fundada por los sacerdotes de esta orden, haya variado sus fines y no haya dicho nada sobre el problema que confrontan sus fundadores, los padres Marinol. Bueno, cuando fue creado, la alfabetización fue su primera tarea y preocupación. El tiempo pasa, y hay olvidos en el camino, se puede decir, y disculpamos a ellos, y estamos contentos con que Onda Azul sigue sirviendo a la iglesia, el pueblo de Dios, en una u otra forma. La Comisión de Constitución del Congreso acordó modificar diversos artículos de la Ley de Partidos Políticos para eliminar el mecanismo del voto preferencial. Sin embargo, la Asociación Civil Transparencia pedirá que se normen la cuota de género para que ésta se cumpla a cabalidad. El voto preferencial debilita a los partidos, hace que se asocie las elecciones con una persona y no con una agrupación política y con un conjunto de programas e ideas. Así lo sostuvo Percy Medina, de Transparencia, tras la derogatoria del voto preferencial por la Comisión de Constitución y Reglamento Interno del Congreso. Yo creo que es bueno regresar al voto por lista, de tal manera que se vea expresamente que se está votando por una propuesta programática que va a ser defendida por un grupo de personas en el Congreso, pero que no son un conjunto de caudillos que deciden por sí ante sí, sino que responden a una organización política. Asociar con normas internas que garanticen a los miembros de listas de los partidos políticos una participación democrática fortalecería además el proceso. Y tiene que haber también normas en relación con la cuota de género, porque si no se podría colocar a las mujeres al final de la lista. Para ello debe haber una alternancia que garantice efectivamente esta cuota. Tras esta derogatoria que beneficia a los partidos políticos, solo cabría instaurar el voto abierto a todos los ciudadanos en las elecciones internas de los partidos. Por otro lado, en Bucalpa, el alcalde Luis Valdés Villacorta fue trasladado a la ciudad de Lima para continuar con los interrogatorios sobre presunto lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas. La doctora María Jessica León Yarango, juez penal del primer juzgado penal supra provincial de Lima, dispuso la medida limitativa de derechos respecto a la detención preliminar por el supuesto delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. La intervención de las empresas de Luis Valdés sorprendió a sus 2.000 trabajadores que quedaron detenidos dentro de sus locales de trabajo. La detención se produjo en el marco de un pedido del fiscal Jorge Chávez Cotrina y de una orden del primer juzgado supranacional, así lo confirmó César Nagasaki, abogado del Burgomaestre. Los detenidos fueron trasladados en un avión de la policía antidrogas hasta la ciudad de Iquitos, donde recogerían a los 10 detenidos más de este caso, para luego enrumbar a la ciudad de Lima. Efectivamente, en los tres lugares, tanto en Lima como en Iquitos y acá en la ciudad de Pucalpa, se está interviniendo en forma simultánea a más de 50 personas que están sujetas a investigación, conforme ya indiqué, con participación del representante del Ministerio Público. En Chimbote, la negligencia en no registrar debidamente una vivienda hizo que una familia estuviese a punto de ser desalojada. La resistencia de los afectados evitó que culmine exitosamente la diligencia judicial por parte de un antiguo propietario. Quiso evitar la diligencia a toda costa. Una airada mujer amenazó con explotar un balón de gas a fin de evitar que se cumpla el desalojo de su inmueble. El cual no fue registrado debidamente. Él sabe que le hemos comprado, él agarra y se va a Guánuco y le hace un préstamo a un simple mecánico de 1.500 dólares, la casa de acá, la de al costado y de la vuelta, que es una casa lila. Al no pagarle ese préstamo, se supone que ellos tienen que reclamar una pertenencia por el reclamo del dinero. La propiedad era toda esta esquina. Este terreno, ubicado entre las intersecciones de las avenidas Pardo y Balta, en el centro de Chimbote, fue adquirida por Manuel Torres a María Esmelda de Esquerre, ya fallecida. Sin embargo, el comandante Luis García Esquerre, hijo de la antigua propietaria, demanda la posición del predio. Señores que se han puesto de acuerdo con el señor ejecutante, Jaime Casalino, y han obtenido en la ciudad de Guánuco una resolución a favor de él para ejecutarlo aquí en Chimbote. Revisando el expediente, hemos tenido que viajar a la ciudad de Guánuco, yo personalmente, que recién soy abogado, se han detectado vicios de haber violado el derecho de defensa a mi defendido. Ante la resistencia de la familia de Manuel Torres, el desalojo fue suspendido puesto que no había las seguridades necesarias para que la jueza continúe con la diligencia. Tu trabajo y tu vida personal no van juntos, excepto en tu RPM, porque puedes activar tarjetas prepago Movistar y hacer tus llamadas personales. RPM, la red de negocios más grande del Perú. Movistar. En tanto, en Tingo María, escolares participaron de un colorido concurso de comparsas a fin de homenajear a la ciudad por los 70 años de su fundación. Un espectacular desfile congregó a diversas instituciones educativas para rendir homenaje a Tingo María en el marco de sus 70 años de fundación. Centenares de estudiantes marcharon y desplegaron alegría y colorido en agradecimiento a la ciudad de la bella durmiente. Los diversos colegios de la ciudad participaron en un concurso que evaluó la creatividad, destreza y el colorido de las comparsas. Las autoridades provinciales presidieron el acto que duró más de cuatro horas. Al término de la colorida ceremonia, el Colegio Amazonas fue declarado como el ganador de los niveles de primaria y secundaria, en tanto que el Jardín Bella Durmiente se llevó el primer lugar a nivel inicial. Mientras tanto, en Puno se llevó a cabo la undécima edición del campeonato de Taekwondo Open Titicaca, evento que contó con la participación de delegaciones de cinco regiones del país y de países vecinos. Con la participación de representantes de Brasil, Argentina, Bolivia y más de cinco regiones del Perú, se realizó con éxito el undécimo campeonato sudamericano de Taekwondo Open Titicaca 2008. Participantes de ambos sexos protagonizaron espectaculares peleas, destacando los competidores de Brasil, Cusco y Arequipa. Por nuestro país, los deportistas visitantes expresaron su satisfacción por la realización de este evento. Pessoalmente, es una gratificación muy grande, porque este año, nosotros juntos ganamos campeonato nacional, ganamos Copa América, sacamos campeones intercontinental. Y aquí el corazón va a tener más fuerte, el público peruano es muy amigo nuestro. La delegación del Club Cusco Cuan alcanzó el primer lugar del certamen, mientras que la delegación de Arequipa alcanzó el segundo lugar, y el representativo de Puno obtuvo el tercer lugar. El artífice de este torneo es Julio César Peraltilla, quien dirige la Academia Ki-Hun Lee desde hace 25 años, y durante el certamen fue homenajeado. Él agradeció a los participantes y a quienes lo apoyaron durante su carrera como profesor de artes marciales. Bueno, realmente satisfecho, contento por el espectáculo brindado. Este segundo campeonato sudamericano realmente ha sido mucho mejor que los anteriores, y nosotros contentimos de haber organizado este evento, que es un orgullo para la ciudad de Puno. Bueno, estuvo presente Brasil, Bolivia, y lamentablemente no pudo llegar al equipo de Argentina. A continuación les presentamos nuestra encuesta web. ¿Está usted de acuerdo con la designación de Jude Simón como jefe del gabinete? Esperamos contar con sus votos y comentarios sobre las notas del programa visitando nuestra página web www.enlacenacional.com Esto fue Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Enlace Nacional es producido por TV Cultura y Rectv, una asociación que agrupa a 40 empresas televisivas peruanas. Amigos, como siempre, los esperamos mañana. Enlace Nacional es producido por TV Cultura y Rectv. www.enlacenacional.com